La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal, hay que tener buen patiano. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Siendo ustedes bienvenidos a Palabra Rural. En esta edición vamos a presentarles notas e imágenes de tres importantes remates de reproductores que se dieron recientemente con gran éxito. Y vamos a comenzar con el remate de los 100 años de Cabana de las Lilas. Les quiero decir a todos que les han venido, mandarles un abrazo, hacerles buena suerte y desearles a los nietos de ustedes, los hijos de ustedes, presencien acá en los 200 aniversarios. Remate del centenario de Estancia y Cabana de las Lilas, aquí en Pasteur, provincia de Buenos Aires. Un verdadero rematazo, ¿eh? Y estamos a punto de conversar con el señor Octavio Caraballo. Señor, bueno, inicialmente tenemos que felicitarlo porque están cumpliendo 100 años de historia y este remate, yo creo que es una verdadera fiesta ganadera más que un evento comercial. Absolutamente, es una fiesta ganadera, ha venido muchísima gente y hemos tenido buenos precios, muy buenos precios, excepcionales para mucha gente. Así que, ¿qué más podemos pedir? Aparte de un día fabuloso, ¿qué más podemos pedir? Lo principal es que los clientes están todos contentos y sirven bien y se repiten. O sea, cada año se repite, 80% de los clientes vuelven todos los años, 20% son nuevos todos los años. Es una cuenta uniforme. Claro, este campo era, al principio era durante 20 años, era un campo novillero. Acá en Bernabamos, durante 20 años más o menos, y después empezó la cría en los años 30, pero hasta ahí era un campo novillero, puramente. Siempre lo fue después, pero era puramente novillero ahí, en esa época. Comienza la cría y comienza el mejoramiento. Claro, aparte fue un campo que siempre entregó toros a los otros campos de la firma, al Chaco, al Sura, a Mar del Plata. O sea, fue siendo un campo generoso que siempre dio más de lo que recibió. Ahora bien, señor, hoy pensando en cómo está la ganadería, cómo están los números de las cabañas, vender 231 toros en casi 25.000 pesos, yo creo que es un evento comercial que marca un poquito el techo de los precios, ¿no? 236. Yo creo que nunca hay techo, depende de la mercadería, ¿no? Esos toros fueron muy lindos y a la gente le gustó. Pero son valores del año 2010. O sea, la inflación que hay en el medio es muy grande y la gente pierde un poco la noción del tiempo. Está bien que el novillo debe valer hoy en día 18, 20 pesos, pero no lo vale. Pero fue un remate formidable, en todo sentido. Señor, ¿y qué puede usted vaticinar para la ganadería argentina en momentos en donde hay mucho por hacer, pero la gente está como un poquito tensa, ¿no? No sabe qué decidir, no sabe si invertir, no sabe si mejorar. Yo sé un tiempo largo que dejé de vaticinar, porque en estos tiempos, en este país es muy difícil vaticinar porque estamos cada vez peor. No, por más que la jefecita dice que no, pero estamos cada vez peor, es mi opinión. Yo estoy hablando del sector nuestro, no estoy hablando de otras cosas porque no conozco. Ahora, creo que esto va a mejorar, porque esto no puede ir peor. Va a mejorar. Harán todo lo posible para empeorarlo, pero no van a poder. Así que yo creo que nos aguardan en tiempos buenos. Más que nada por el día que nos tocó, que el agua hasta último momento nos asustó un poco. No porque no sea bienvenida, sino porque no es lo ideal que llueve el día del remate. Pero bueno, un día muy soleado, con mucha gente, con mucho interés por la hacienda, con precios muy lindos. Y lo mejor de todo es en estos 100 años de La Lila, que uno tiene el honor y la satisfacción de ser parte de la familia, ver tantos clientes recurrentes y tantos amigos que nos vinieron a saludar, que vinieron a buscar animales de distintas categorías, porque el remate este es un remate muy completo, que pasa desde terneras, vaquillonas para entorar, vacas preñadas, de pedigree, puras controladas, puras registradas, con cría al pie, toros de pedigree, toros puros controlados, toritos junior. Así que es una gran mezcla de componentes genéticos que el productor elige lo que más le conviene. Son los 100 años de La Lila, con lo cual hay mucha gente que se ha acercado a saludarnos, mucha gente viene con su familia, nosotros somos muchos también, y mucha gente del pueblo, que también hay una simbiosis muy importante entre La Lila y Pasteur, por lo que representó La Lila siempre para Pasteur y viceversa. Con lo cual, ese es el motivo por el cual quizás hay más gente. Igual La Lila siempre se caracterizó por, este es un día donde siempre empieza a romper la primavera, y es muy lindo día para venir a apreciar, y hoy más que nada, porque teníamos un despliegue de carruajes que todos habrán podido ver, Don Luis Landricina, que creo que nos iluminó la tarde con su media hora de simpatía y de grandeza que él tiene. Bueno, y hoy sigue la festichola, como quien dice, con el chaqueño y algunos otros músicos, que es una especie de homenaje que le hace La Lila a Pasteur, porque el chaqueño para la vecina va a cantar en Pasteur, para todo el pueblo, y los que quieran venir, con lo cual estábamos preparados para recibir mucha gente, y repito, por suerte nos acompañó el día. Doctor Fioretti, yo más o menos estuve viendo que las operaciones por los 240 toros promedieron unos 25.000 pesos, y ese es un número que llama la atención, especialmente por las razas Angu y Hereford, no se ven esos promedios en otras cabañas. Sí, bueno, sí, es muy lindo el promedio, es bastante superior a la media del país. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por tener una clientela de gente que se aboca mucho a la producción, digamos. El cliente nuestro es un cliente muy genuino, un cliente que nos sigue, que en la mayoría de los casos vive de esto, y que tiene planteos de crías muy genuinos en el fondo. Con lo cual, no sé cuál será la explicación, nosotros siempre estamos muy atrás de lo que hacemos, queremos mucho en lo que hacemos, y nuestro trabajo es probar siempre la genética antes de brindarla al cliente, ya sea en forma de semen, o bueno, reproductores jóvenes, por ahí no es posible, pero sí los padres. Con lo cual, creo que eso a la hora de invertir también influye, porque la gente lo hace con confianza, nosotros siempre respaldamos, estamos siempre atrás de nuestro producto, y las líneas nuestras son productivas, como vos bien sabés, nosotros no somos grandes representantes en las pistas de Palermo, lo hemos sido en una época, en la época de Don Ignacio, y por suerte le fue muy bien a las Lilas. Hoy estamos muy abocados al uso de toros jóvenes, a la selección por pedigris muy profundos en cuanto a productividad, en cuanto a longevidad productiva, en cuanto a aptitud materna, a facilidad de parto, a fertilidad, y bueno, eso hace que la genética nuestra sea duradera, y capaz que eso también influye. Amigos, hacemos ahora el primer corte en esta edición de Palabra Rural, al regresar, el remate número 75 de Cabaña María Lucía. Ya volvemos. El remate más esperado, Cabañas Vasco Viejo y Yanicé de Reineri, venderán 20 toros Jereford puros de Pedigris y puros registrados y S. Barra, y 20 vaquillonas puras registradas, además, 20 toros y 20 vaquillonas Angus puras controladas. Será el viernes 5 de octubre, 150 días libres sin comisión para compradores. Testa Lely Yaudat, Alberti 633, 0358-4645-001. Remate anual de Cabaña Don Benjamín, jueves 11 de octubre en Huincarrenenco. 103 toros Angus puros de Pedigris y puros controlados, y 32 por Jereford puros de Pedigris y puros registrados. Además, 350 vaquillonas Angus puras controladas y 50 por Jereford, todas preñadas. Rematarán Alfredo S. Mondino y Colombo y Magliano. Desde el centro del país, Talano Hermanos, organiza el cuarto remate televisado en Río Cuarto. Martes 16 de octubre, solicite con tiempo la revisación y filmación de su lote. Llámenos al teléfono 0358-465-0890. Talano Hermanos, cada día más servicios. Siempre cerca del productor agropecuario. Compañía Argentina de Granos. Porque lo importante es estar en buena compañía. Presán y compañía, remates, ferias, consignaciones, comisiones. Presán y compañía, responsabilidad y seriedad. Paraná, esquina Sobremonte. 0358-4644-676, su teléfono. Oscar Pemán Semillas presenta sus nuevos orgos graníferos y sileros obtenidos a través del convenio de vinculación tecnológica INTA. Excelente adaptación a distintos ambientes. Alto potencial de rendimiento en grano y biomasa total. Gran fortaleza de caña. Consulte por Sorgos a Oscar Pemán Semillas. En Río Cuarto, Testa, Lely y Llaudat, consignatario de Hacienda. Teléfono 0358-4645-001. Podríamos ser como los demás, pero somos Zulfosato Touchdown. El producto con la mejor relación de uso debido a su insuperable formulación y su mayor poder ademicida. Ideal para barbecho químico y cultivos tolerantes al glifosato. Elija Zulfosato Touchdown, el producto mejor formulado del mercado. Distribuye Grupo de Petris, Grupo de Confianza, Río Cuarto y Sucursales. Hola Jorge, me cayó granizo en el campo. ¿Cuándo estarías viniendo? Frente al granizo, nuestra gente está siempre a su lado. La segunda, número uno en seguros agrícolas en la Argentina. Cálido ambiente y excelente decoración, hacen del almacén un lugar único en Río Cuarto. Disfrutar la mejor parrilla no cuesta más. El almacén Cabrera y Moreno. Reservas al 4627-614. La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal. Hay que tener buen paquiano para poder alcanzar el bienvenido. 75 remate anual de Cabaña María Lucía aquí en Leones, provincia de Córdoba. Una fiesta ganadera que se reitera cada año y eso por supuesto nos pone muy bien. Da que pensar a Alejandro Ferrero en la perseverancia que ustedes han tenido, comenzando por don Miguel B. Ferrero, tu abuelo, para seguir con esta dinastía, este apellido. Y para nosotros, Alejandro, es un verdadero placer estar hoy aquí. Sí, justamente anoche cuando nos reunimos con algunos cabañeros y clientes que vienen desde muy lejos, les di la bienvenida y lo primero que me acordé es de mi abuelo para agradecerle y mucho y muy fuerte, ya que me ha permitido primero a mi padre y ahora a mí disfrutar esto que es la pasión por la cría del ganado de Pedri, por la cabaña, que además de un negocio, por cierto, se cosecha a muchos amigos y nos ha dado un estilo de vida muy lindo. Así que también quiero aprovechar este espacio que me da para agradecer a mi abuelo que seguramente de alguna parte del cielo nos está mirando. Y bueno, esa abuela que marcó allá en el año 21 y cuando tuvo su primer remate en el año 1937, la seguimos caminando los ferreros. ¿Estás pensando, Alejandro, escuchando usted que tal vez no solamente heredaste, mejoraste, digámoslo así, esa gran cantera Jerez, Forchorton, ahora Angus, sino también heredaste, cosechaste un montonazo de amigos. Sí, sí, por supuesto, creo que esto es lo más lindo que tiene la cabaña, que además de un negocio es una reunión de amigos. Hoy nos ha visitado gente de muchísimas provincias, del Chaco, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Corrientes, de Río Cuarto, obviamente del imperio de Río Cuarto. Gente que vino a comprar, por supuesto. Por supuesto, de La Pampa y de San Luis. Y bueno, esto es algo indescriptible, poder mostrar lo que hacemos, el esfuerzo de todo el año de parte nuestra, del personal, de todo el equipo María Lucía, así que muy contento. Y yendo al remate, creo que hemos vendido a precios aceptables, con algunos picos muy, muy importantes, como el ternero que se vendió el 50% en 51.000 pesos, la vaquillona que se vendió en primer lugar en 32.000 pesos, y los promedios de los toros deben andar entre, alrededor de 16, 16.500, creo que es aceptable para lo que está dando el mercado en este momento. Porque pensando, Alejandro, cuando veía tantos cabañeros ahí en pista, pujando por llevarse los mejores pedigris, es fuerte esto de ser cabaña de cabañas, ¿no? Yo creo que sí, y es una responsabilidad grande también, de estar buscando siempre las combinaciones genéticas, como para estar a la vanguardia de la ganadería. Pero, ¿cómo se hace a la vez para lograr eso que yo creo que todo el mundo pudo ver hoy aquí? Un nivel tan, pero tan parejo en los corrales, y en las tres razas. Bueno, si me permitís, un poco con orgullo lo voy a decir, son 90 años de cabaña, 90 años de selección, y bueno, hoy tenemos varias herramientas los cabañeros, pero también hay un poco de arte de cómo ir eligiendo la combinación genética para darle consistencia al rodeo y poder encerrar en el corral un lote muy parejo, que creo que es la ambición o el norte que tiene todo cabañero. Porque la gente viene aquí y en definitiva ya sabe lo que le va a dar, ¿no? Eso es importante. Eso es importante. Recién en el martillero, un poco en chiste y un poco en serio, decía, hoy por ahí no hay tanta demanda porque los que compraron en el 2008, los que compraron en el 2009, los que compraron en el 2010, en el 2011, todavía tienen los toros de María Lucía, y bueno, no sé si están así, pero algo de cierto también hay. Hay un poquito de longevidad también de esta dinastía de María Lucía, ¿no? Así es, así es. Justamente ahora se están vendiendo unas vaquillonas que son de los chicos y seguro que va a salir la continuidad. También anoche decía que estábamos en el remate 75 y bueno, hasta el 100 no parábamos por lo menos. Sí, venimos en representación de la cabaña de las Lilas, venimos a visitar acá a estos luchadores de la ganadería, y bueno, por lo tanto hemos elegido unas hembras, que son muy reproductivas, con muy buen color, y bueno, que nos van a dar muy bien siempre a nosotros, porque siempre llevamos algunas hembras de acá. Así que nos viene bien para nuestro rodeo, con buenas madres. Es curioso porque la gente de María Lucía tiene bastante de las Lilas, y viceversa, ustedes también tienen de María Lucía. Claro que sí, porque lo que pasa es que son hembras muy reproductivas, muy buenas productoras también, siempre tenemos algún macho y alguna hembra siempre en nuestro remate también, así que están bien representados, y por eso es que estamos siempre dándole una mano. Más o menos, ¿en qué valores los pagaron, Rubén? Y pagamos la vaca mayor de 26.000 pesos, y la otra pagamos 14.000 pesos. Considerando que son hembras de pegris, yo creo que está bien el valor, ¿no? Sí, pienso que sí, se vendieron muy bien, pudimos comprar más, pero nos corrieron un poco, entonces, pero no, no, muy linda la hacienda, está todo muy bien preparada. Mucha gente vino a comprar esta hembra de María Lucía, porque el remate como que se había tranquilizado un poquito, pero entró esta hembra y allí, allí la cosa se animó. Sí, cuando entró la hacienda cambió totalmente los precios, la gente se ve que está buscando mucho el pedigues hembra, así que se ve que los precios lo dijeron todo. ¿Y cómo lo podría definir, Adolfo, justamente, a todo el rodeo que viste hoy en este encierre? No, es un rodeo de mucha calidad, mucha calidad, bueno, lo demuestran los baños que hacen que están trabajando y siempre con una genética, digamos, noble, una genética que la necesita el productor para llevar a sus campos. Bien, amigos, hacemos ahora el último corte en esta edición de Palabra Rural. En un momento nada más retornamos con un remate también sucedido allí en la zona de Marcos Juárez, provincia de Córdoba. El remate de la cabaña La Conquista de Lloret. Cabaña Las Lilas anuncia su quinto remate anual en estancia El Pastor, Buena Esperanza, San Luis, el jueves 11 de octubre. Con el exclusivo sistema de ventas Las Lilas se subastarán 450 reproductores Angus y Paul Hereford. Cabaña Las Lilas, jueves 11 de octubre, Buena Esperanza, San Luis. Fer y Álvarez, mucho más que buenos negocios. Alfredo S. Mondino lo invita a su próximo remate con gordos y de invernada y cría para este viernes 5 en Villa Huidobro, Córdoba. Alfredo S. Mondino en su 30º aniversario generando confianza. Murray, no corra riesgos. Si tiene que trasladar máquinas agrícolas, industriales o viales, Murray, responsabilidad y confianza. Teléfono 0358 4625 091. Compañía General de Hacienda pone a la venta 60 toros y 300 vaquillonas preñadas y para entorar, Brafford será el viernes 19 de octubre en Buena Esperanza, San Luis. Rematarán en conjunto Alfredo S. Mondino y Jorge Bullrich Brokers. Senghues, girasoles alto oleico, sorgos, ciclos intermedios, maíces simples y triples con tolerancia al mal de Río Cuarto, adaptables a cualquier ambiente. 0351 468 3626. En San Pacho, Agroinsumos El Trébol. 0358 15 43 61 605. Senghues, genética confiable. Tecnal, productos de excelencia en nutrición animal. Profesionales altamente capacitados lo asesorarán técnicamente en su establecimiento para lograr óptimos resultados productivos y económicos. Más de 10 años de trabajo y resultados estadísticos respaldan nuestro asesoramiento. La ubicación estratégica de nuestros depósitos facilitan la logística y entrega de productos. Tecnal, conocimiento y compromiso, los valores de nuestra empresa. Estudio Jurídico y Tributario ORIA. Solidez, transparencia, tradición e innovación al servicio del sector agropecuario. Estudio ORIA. Nueva Dirección. San Martín 1250. Planta Alta. Teléfono 0358 470 1421. ACE Agro. Monitoreo de lotes bajo riego. Análisis de semillas. Soluciones inalámbricas para el agro y el medio ambiente. www.aceagro.com.ar Línea BASF en Maní. Maní no problem. De BASF. De Chemical Company. Bienvenidos a la CECIRA. Un grupo humano emprendedor que enfoca sus acciones a generar valores en los proyectos y relaciones comerciales con sus clientes. En la CECIRA BASF proveemos servicios e insumos veterinarios. La CECIRA. Pensamos estratégicamente en el desarrollo de negocios perdurables. La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal. Hay que tener buen paquiano para poder... Remate de los Angus de Lloret aquí en la cabaña. Marco Juárez. Ha llegado al final de la subasta realmente espectacular. Con una dinámica. Pocas veces vista. Yo diría que en dos horas y media se liquidó el total de la mercadería que era muchísimo a Martín Lloret. Así que, por nuestra parte, felicitaciones por esta gran fiesta ganadera que han llevado a cabo aquí en la cabaña. Así es. Hoy, digamos, una vez más un remate anual en la cabaña La Conquista. Con un día muy lindo, con un muy buen marco de público. Como siempre, muchos amigos y clientes que nos han visitado. Y así fue. En dos horas y media pasaron los 65 toros. Loteados, ¿no es cierto?, en lotes de a dos, de a tres. Pero realmente ágil el remate en eso. Y 300 vientres, que no fue para menos. Y con buenos valores. Con valores promedios buenos. Y bueno, la plaza en Marco Juárez hoy se dio, creo. Yo diría que más o menos el Pedigree, en cuanto a toros, tiene que haber superado los 17.000 pesos. En cuanto a los puros controlados, me atrevo a decir que estuvo cerca de los 15, ¿puede ser? Sí, así es. El puro controlado tiene que estar cerca de los 15, realmente. Una muy buena torada colorada. Esa pasó a los 15.000 pesos. Y en el Abernangus Negro, un toro joven de 20, 22 meses, un promedio de 14.500 pesos. También buenos valores por la torada Brafford y Brangus. Raza en la que ustedes están incursionando recientemente. Sin embargo, la gente vino, le gustó la mercadería, se la llevó. Sí, exactamente. Así es. Si bien no era la cantidad, pero bueno, había dos lotes de calidad, creo. Y lograron buenos valores. Así que bueno, para los próximos años, ir incrementando en cantidad ya y no aflojar en calidad, creo. En Raza Brafford y en Brangus. Al terminar la venta de los machos, comenzó la venta de las hembras. Y ahí realmente se vio que el remate entró casi en una velocidad vertiginosa. Sí, sí, la hembra acá va rápida, va firme. En el martillo Juan José la lleva muy bien. Y la tribuna también, ¿no es cierto? Los clientes, los clientes entienden, son entendidos lo que vienen a buscar y lo encuentran, creo. Hay que destacar los buenos valores que se han hecho en el puro de Pedrie. ¿Cuánto más o menos? Bueno, la punta está arriba de los 34.000 pesos para una cabaña que nos compra todos los años, como es la nueva Florida de Elio Caccherelli. Y a su vez nos han acompañado muchas cabañas más de la provincia de Córdoba, como siempre. Es cierto, ¿cuántos cabañeros que han venido a este remate? Realmente, sí. Eso habla de la integración de lo que logramos en el Angus Centro, creo. Nos acompañamos unos a otros. Y bueno, eso hace el marco de público. Y bueno, pero se notó la hacienda y creo que había calidad también. Eso, lo llevó adelante al remate y ágil. Una pura controlada, me atrevo a decir Martín, pero tiene que haber superado los 6.400 pesos casi. Exactamente, sí, arriba de los 6.400 pesos, se podría hacer la aparición primavera en 7.000 pesos y la aparición otoño, la vaquillona más joven, ¿no es cierto? Pero aparición entrando al otoño, es en los 5.600, 6.200 pesos. Muchas gracias por la visita. Realmente, le agradezco la confianza y la visita y el marco que damos. Es un trabajo que lleva muchos años. Y bueno, no maniamos el remate, como dicen criollos. El martillo lo abrió. Abrió, exacto. La gente se maneja. Y bueno, estos son los resultados, ¿no es cierto? Cuando la gente tiene calidad o tiene la genética, la paga. O por lo menos se arrima a los precios, ¿no es cierto? No, después tomé una convocatoria muy buena, lo que agradezco a todos los amigos que vinieron. Hay muchos amigos, es lo que digo siempre yo. Pedro Hernán, como lo dice todo el mundo, me parece que la gente en realidad lo que quiere es lo que está adentro de esos animales, a sabiendas de la nobleza interior que le permite después multiplicar esa genética que ustedes han sabido seleccionar durante este medio siglo. Bueno, hay gente que hace más de 30 años que lo está comprando. ¿Por qué? Porque sabe los resultados. Es hacienda que no viene forzada, que viene comiendo normalmente y no está forzada. Salvo alguna excepción de alguna preparación de alguna vaquilla, pero lo que viste es la vaca general está muy de campo. Están de cañada, como se hace ahora, donde se cuide la vaca ahora. Y ahora, ¿y cómo ve ahora su cabaña tan encaminada y tan bien seguida por sus hijos y seguramente en pocos tiempos por sus nietos? No, estos son unos tanques. Sí, tal cual. Laburamos como locos. Es que la única forma, como hicimos nosotros, también laburamos como locos. Y bueno, la única forma de resultado, tu papá me decía, ¿cómo me acuerdo cuando estábamos en recuerdo, cuando empezamos en recuerdo? ¿Sabes que nos fuimos recuerdo en el 61? Y bueno, ese año había nacido Patricia esos días, calcula vos. Era bueno. Fuimos recuerdo, la primera vez. Hernán, me voy a atrever a decir que en la tribuna vi con muchísimo gusto, mucho beneplácito, también abuelos y nietos en la tribuna, como ustedes. Sí, 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 de gente que los abuelos venían ya. Y el Juan Gilardone, calcula. Por los años que tenía, la nueva florida, que lamentablemente lo perdimos a Tito Cacharelli, pero vino 35 años seguido. ¿Cómo ves esta verdadera fiesta del Angus, donde también hay otras razas, pero por supuesto prima del Angus? Sí, no, la verdad que sí, que la mayoría es Angus y sí, estoy encantado con esto, porque la verdad que es una familia que lleva esta raza, tiene la camiseta del Angus y tiene pasión por esto y por lo que están haciendo. Así que, muy conforme como director de Angus y a la vez como creador que soy también, porque hay que aguantarse como se aguantaron ellos y se han aguantado tantas gente y tantos creadores, 6, 7, 8 años que tuvimos de malos momentos, que bueno, hoy están cambiando, pero bueno, había que aguantar para poder mantener estos rodeos que estamos viendo, los planteles de Pedrigue, los puro controlados, bueno, el rodeo general, y así que bien, gracias a Dios, y ojalá que sigan adelante. 6 mil pesos, 6 mil y fue, va un, va dos, va tres, y 6 mil y no esperé, 6 mil y les vendí. Para Traful, muchas gracias. Bien amigos, llegamos al final, gracias por acompañarnos. Hasta el próximo Palabra Rural.